Vamos ahora sí a escuchar qué es lo que tienen que decir las autoridades. Buenas tardes, soy Rick DeLory, agente especial de la división de Boston. Desde el lunes, el FBI y sus socios han estado trabajando las 24 horas para investigar este hecho para llevar a los responsables ante la justicia. Nuestro equipo ha seguido miles de pistas. Como dije hace dos días, estamos trabajando de forma metódica y con urgencia para identificar a los autores de este crimen. Inicialmente pensamos que teníamos una persona, un sospechoso que nos interesaba y no sabiendo si había otros, trabajamos de forma metódica para determinar si era así. El FBI en Boston, en todo el país, con la policía, con la policía estatal de Massachusetts y cientos de agencias estatales y federales e internacionales hicimos lo posible para seguir con esta investigación. Lo más importante es que nos ocupamos de la seguridad del pueblo de Boston, de Massachusetts y del país. En el interín, vimos que teníamos un posible sospechoso. Identificamos dos sospechosos y después de analizar fotos, video y otras evidencias, estamos mostrando estas fotos que hemos identificado como sospechoso número uno y sospechoso número dos. Parecen estar asociados. El número uno tiene una gorra oscura, el número dos una gorra blanca. Este dejó una mochila frente, segundos antes de la explosión, frente a un restaurante. Y las personas del restaurante no se han contactado con nosotros todavía. Pero como podemos ver, el sospechoso número uno y el número dos estaban, parecían estar caminando, dirigiéndose hacia la meta final de la carrera. Como ven, la calidad de las fotos es bastante buena, pero vamos a continuar tratando de tener mejores imágenes para identificar mejor a estos individuos. En nuestro sitio de internet tenemos fotos y videos de los sospechosos para que el público y los medios analicen y publiquen. Estas imágenes deben ser las únicas, las únicas que el público debe analizar. Otras fotos no deben considerarse creíbles, ya que lo que harían sería distraer al público de las únicas pistas que consideramos ser verdaderas. El FBI durante años ha contado con el público para que sean sus ojos y sus oídos. Sabemos que a través de internet y a través de los medios hay millones de personas en el mundo que nos pueden ayudar a identificar a estos individuos. Hay personas que son sus amigos, vecinos, familiares, colegas, y sabemos que sería algo difícil de hacer, pero contamos con que estas personas se acerquen a nosotros y nos digan si pueden identificar a estos individuos. Ninguna pista, por más pequeña que sea, deja de ser importante. Cada pieza nos lleva hacia la justicia. Es importante tener cualquier tipo de información posible para identificar al sospechoso número uno, el número dos, y su ubicación. Consideramos que están armados, extremamente peligrosos. Nadie debe acercarse a ellos ni tratar de capturarlos. Quiero repetir esto. No tomen ningún tipo de acción por sí solos. Si ven algo, si saben de algo, pónganse en contacto con las autoridades. Y hay un número de teléfono. 1-800-225-55324. Número de teléfono que encontrarán en las fotos que están en internet. Y se pueden, a través de ese sitio, contactar con nosotros, el sitio bostonmarathon.tips.bostonmarathon. Es importante enfatizar que las imágenes del lunes son indelebles y el horror de ese día quedará con nosotros para siempre. Es nuestra obligación investigar este crimen con todas las herramientas que tenemos y de forma metódica. Los sobrevivientes y las víctimas no se merecen menos. El FBI está dedicado y comprometido a que las víctimas reciban toda la asistencia necesaria. Tratar a las víctimas con respeto y darles asistencia, beneficios y ayuda mejorará nuestro caso. Nuestros recursos incluyen una oficina de asistencia de víctimas que se encuentra en todo el país, en varias ciudades en todo el país. Estos centros coordinan con otras agencias para dar a las víctimas las informaciones y recursos necesarios. Y nuestro equipo continúa trabajando las 24 horas del día para hacer lo posible para llevar a los autores ante la justicia. Esa es nuestra prioridad mayor. Y en este momento es nuestro punto de concentración, es una investigación activa. Una vez que vean las fotos, por favor, pónganse en contacto con nosotros a través del teléfono que se les da en la fotografía o escríbanos. Muchas gracias.